Hola, buenos días a todos ustedes que nos están viendo. Buenos días, buenos días. Elida aquí, miren que se acaba de levantar, vean. Y por si está tos, ahí está más o menos, amigos, pero ahí vamos bien, vamos bien con la tos. Ah, sí, vamos bien, miren, que no me dejan ni hablar. Solo en la mañanita, ahorita son las 6 y 22 de la mañana. Y Elida se levanta a tomar su pastilla, bueno, ya me la tomé. Y miren, Elida se acaba de levantar, ya se lavo la cara, ya se tiene una cepillada. Lo principal que Elida se levanta a hacer, bueno, creo que todos nos levantamos a hacer esa rutina. Y como rutina, amigos, hay mucho por hacer, vean. Allá tengo una mesa con trastes, allá tengo otros trastecitos en la mesa. Que no quise dejar mis trastes acá afuera porque, no sé, a que los animalitos vengan y me los maño, sé, en la pila. Y como hoy, estamos en estos meses tan lindos, lo que es diciembre, amigos. Ya se va el año, ya casi ya se va el año. Y nosotros hoy tenemos un día muy, muy especial. Donde todos nos vamos a reunir, ahí les vamos a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Tal vez no todo, pero un enfoque al fondo, ahí un resumen. Y vieran que hoy nosotros tenemos un lindo convivio. Donde nos vamos a reunir todos, toda la familia. Desde los pequeños hasta los más grandes. Ayer Adriana estaba sellando sus últimos regalitos. Y créanme que Adriana ya le siente emoción a todo esto. Ella se levanta con ese entusiasmo a decir, mamita, ¿qué voy a dar yo? Mamita, ¿quién le voy a dar yo? Y ella selló los regalitos, los guardamos. Y ella está emocionada. Me dice, me levantas temprano mañana, porque mañana es Navidad. Pero aún no es Navidad. Qué bonito, ella se siente muy emocionada. De que se está haciendo esas clases de actividades. Ahí tengo yo dos piñatas. Hoy las vamos a rellenar de dulces con Melanie. Cuando venga Melanie, porque Melanie aún yo creo que apenas se está dando vueltas en la camita. Todavía otro minutito más, dirá ella. Otro minutito más, porque está muy... Bueno, amaneció con frío, amigos. Amaneció con frío. Pero qué rico para estar en la cama y descansando. El día se levantó. Yo siempre me levanto a las seis. Seis y cuarto, seis por ahí. Me levanto a tomar mi pastilla. Eso siempre, siempre ahí me alarma. Yo dejo alarma, amigos. Dejo alarma para las seis de la mañana. Y yo solo me levanto, me la tomo. Y yo digo, ajá, me vuelve a dormir. Porque no tengo mayor cosa que hacer. Y pues, hoy sí. Hoy tenemos... Ayer nos fuimos a comprar unas cositas. Ayer les fui a comprar un subvestido a Adrianita. Muy lindo. Muy lindo, amigos. Un vestidito color doradito. A mí me encantó. Y vean cómo se ve mi nena. Muy bella. Pura princesa. Es princesa, le digo yo. Ya se lo menea. Sí, muy fanática de los vestidos a Adrianita. Muy fans a los vestidos. Y yo soy contenta de que ella, pues, diga, mamita, este me voy a ponerme. Dice. Pues ya uno ya, como que esas emociones de que se va a poner. Yo ya soy poca. Yo me enfoco más en que, mira, nena. Te vas a poner tu vestidito y te vas a ver pura princesa. Es que yo soy una princesa, me dice. Cada vez que yo le digo, te vas a ver como una princesa. Y ahí tiene listo, listo su vestidito dorado. Muy bonito. Y sus zapatillas de gatito. Unas zapatillas que tienen orejas de gatito doradas también. Y vieron, amigos, que hoy, vean, aquí amanecieron dos peroles de tamales. Qué rico. Ya no voy a hacer desayuno. Ahí hay un baño con vasos desechables. Entonces, le puse esta paleta y un peronito acá. Porque yo dije, por si algún gatito o alguien me lo viene a amaneciar aquí por la mañanita o por la noche que vengan gatitos. Como a veces aparece un gatito que se tiran por ahí por la malla y puede rasguñar un tamalito ahí, así a novedad. Yo le puse eso. Ayer salieron unos tamalitos a las 11, casi las 12. Estaba yo aquí, estaba esperando que salieran los tamales para poder entrarlo porque aquí se cocinó ayer, perdón, se cocinó ayer en la tarde. Vinieron a hacer unos tamales porque hoy tenemos un bello convivio en familia. Vinieron ahí mis hermanas y mis él y ya vamos, se va a cocinar acá perfecto, ok. Les dije yo que cocinen, aquí hay leña, se compró leña y todo va. Entonces, aquí ellos ya anticiparon sus tamales. Ahí, bueno, es que a toda la familia se va a dar comida y se va a dar un tamalito para quien guste, amigos. Y de tomar, pues no sé, no me lo han dicho. Entonces aquí se cocinó. Aquí él ya tiene mucho trabajito. Veamos, doñeva, aún está durmiendo. Ahí está doñeva, durmiendo. Ve, le vamos a dejar que descanse. Aquí tengo yo unos platonitos. Miren, los niños ayer me dejaron unos caspiroles acá. Es una fruta que se come. Miren. Ay, se me cayó. Nadie todavía está con sueño. Miren que se le caen las cosas. Ya, aquí tenemos caspiroles. Aquí tenemos unos trastes en la mezcla que se quedaron estos trastecitos acá. Porque no los quise sacar hasta allá afuera, a la pila. Porque si no, los perritos me lo, los perritos me lo juegan, me lo mañosean, le digo yo. Y vean, así amaneció hoy, miren. Así amaneció en casa de Elida. Por allá tenemos leña que la compré también y ahí se quedó la leñita. Por acá tengo unos trastes que tengo que lavar. No, sí. Esto es de siempre, amigos. El agua ya cayó. Tenemos casacitos sucios. Ahorita pues yo lo voy a lavar. Ahí está la pastoña Eva, miren. Ahí la tiene abajo en lo húmedo para que no se le... Se le arruine. Y pues mi arbolito de navidad aún sigue. No andamos así. Ahí ve, tengo mi guichita. Y por acá una botita de Santa, miren. Una botita de Santa Claus. Ahí pusimos una botita. Y por acá pues vean, les estoy mostrando que Elida va a ser un oficial. Fíjense que he estado saliendo. Y le digo yo, doña Eva, doña Eva, yo tengo mucha ropa, doña Eva. Tenemos... Ay, no, tenemos qué hacer. Ayer venimos a Elida y venimos corriendo a ver que ya estaban cocinando acá. Y yo le digo, señor bendito, ya es tarde. El cielo resplandeciendo, miren. Aún los rayitos del sol apenas iban saliendo. Y por acá pues tengo unos peroles que ahorita, ahorita voy a lavar. Dije, voy a madrugar porque el que madruga Dios lo ayuda, dice, ¿verdad? Y por acá pues tengo unos rastros también que lavar. Por acá tenemos que quemar basura al fondo. Y el patio, pues ayer, ayer el patio lo dejaron semibarrido, miren. Esa es la rutina de Elida. Les mostré que tengo... Yo siento que hasta aquí estoy. Tengo que hacer, amigos. Tengo mucho que hacer. Pero como les digo, ya ahorita no voy a hacer desayunas. Ahí están los tabales que ya me hacen. Comeme, comeme, comeme. Ya espero una hora o media hora, 40 minutos para que se me pase la pastilla, el efecto. Les cuento que ayer, ayer me pasó algo muy extraño, amigos. Muy, muy extraño. Ayer también salimos, estuvimos invitados a un almuerzo y nos vinieron a traer a las 8 de la mañana. Ah, pero como Elida se levantó a las 7 y cuarto y ya andaba ahí corriendo, solo hice unos mis platanitos fritos con frijolito, crema, cafecito con leche, desayunamos. No, yo andaba ahí, pero yo sé que yo no puedo desayunar. No puedo desayunar sin antes tomarme la pastilla. No, primero me tengo que tomar la pastilla y luego pues esperar un momento y desayunar. Ah, no, pero como la Elida se levantó algo tarde, yo andaba y busqué, que busquen mis pastillas que yo no las encontraba, la verdad. No las encontraba. Yo le di vuelta por ahí, pero a veces uno lo agarra y lo menea del lugar y lo deja a un lugar y después ya ni se recuerda. Y pues resulta que no la encontré. Yo dije, de plano, ya no tengo y las tengo que comprar. Yo recordaba que tenía un Lister por ahí y vieran que me fui. Me vinieron a traer, el carro estaba pitando, nos fuimos con Melan y Adrianita y otra, mi hermana. Nos fuimos al lugar y créanme, amigos, que yo llegué yo con esa emoción. Incluso dije, voy a hacer un video allá, me dijeron si queréis grabar y todo bien bonito. No, yo cuando eran las, yo desayuné normal, como cuando eran las 10, 11 de la mañana. Yo dije, no creo que sea la gripe porque yo la gripe tampoco me pone tan mal, mal, mal. O sea, no me sentía tan mal yo para sentirme aguada. Y vieran que, bueno, voy a apagar el chorro, si no, se me va a regar el agüita. Y pues vieran que, cuando yo me estaba allá, me senté, me acosté en una hamaca y me empecé a messear ahí. Cuando yo no me sentía bien, yo sentía un aguadimiento en el cuerpo, un desgano, pero aquel desgano. Yo dije, no, pero es que yo hasta las 6, cuando, hasta bañadita me vine, dije yo, para tener los ánimos. No, pero yo dije, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y me acosté. Pues en fin, yo ya no quería nada, incluso no, no quisiera ni grabar, ya no quise. Como que el cuerpo mío está adaptado a tomar ese medicamento. Pero yo lo que tomé es que me dieron una pastilla grande, porque me dijeron, está mal en la garganta, tómate esta cápsula grande. Yo me la tomé, yo la sentí muy fuerte. Y yo no, yo no. Y me puse así a la vez, qué mal. Dije, ¿por qué me siento tan decaída? Pero tan decaída. Una sensación tan extraña en todo mi cuerpo. Y todos me decían, Elia, ¿pero qué tenés? No, que venías con ánimos, no sé qué tengo. Yo no sé. Resulta, en fin, a mediodía me vine. Tenía que ir a hacer otro mal. Yo dije, yo quisiera dormirme, de la nada, dormirme. Y pues vine. Y me dice David, mi hermano, Elia, vamos a la Santa, mire que vamos a comprar. Me fui. Pero mis ánimos no estuvieron tan, tan bonitos que se diga. Pues ahorita, pues yo le eché la culpa de que dije, no, yo no tuve mi pastilla. Qué mal va, pero puedo tardar hasta dos, tres días y no tomar pastilla y no pasa nada. Pero yo siento siempre un decaimiento, así, no sé. El cuerpo está acostumbrado, casi tomo una pastilla y pum, activa. Pero así es Elia, amigos. Es algo que Elia les cuenta, va, lo que lo sucedido, cómo me siento yo. Pero ahorita me siento excelentísimo, con mucho por hacer. Y por nada más que hablar, amigos, vamos a dejar este video aquí. Acá, yo pues ahorita a remover toda la casa. No, ¿eh? Melania aún no ha venido, amigos. Pero hoy sí, va a estar muy bonito un día, muy movido, un día espectacular. Y yo cuando me siento así, no soy yo, no soy yo. Adiós y muy buenos días para todos.